... Es correcto, ningún amonestado. Saca al Arquil, le pega fuerte a la pelota. Vaca, se termina el encuentro de ida, octavo de final, Copa Bristol Libertadores. Es correcto, ningún amonestado. Saca al Arquil, le pega fuerte a la pelota. Vaca, se termina el encuentro de ida, octavo de final, Copa Bristol Libertadores. Vaca, se termina el encuentro de ida, octavo de final, Copa Bristol Libertadores. Gracias por ver el video